Muy buenas tardes a todos Son las 2 de la mañana No es cierto, este, ah no, si son Lo que pueden ver aquí es mi habitación Y el día de hoy vamos a hablar de un tema Que... Aparte, no, hoy vamos a hablar De Creepypasta Finalmente Final de mierda Leyendo a cuenta que la interface se estaba masturbando ¿Qué es una Creepypasta? No sé, mi mamá no me deja estar la computadora Una Creepypasta es todas las veces Es todas las veces que he contado Cuando mi abuelita quiere hacer pasta y le queda toda pegotuda Y empieza a oler raro Y profe, profe, yo quiero decir que es un Creepypasta Adelante, adelante Mira, ¿me le puedo pegar a mi compañero? La palabra Creepypasta viene de unir dos palabras Creepy y pasta Ya que creepy es la palabra de creepy, de historia creepy Y pasta es la palabra... Emilio, te juro que solo tienes novias por error Por error galáctico O sea, ya fuera de broma O sea, Kuki, qué mierda le viste A ver, a ver, a ver Emilio, te puedes ir tantito para... ¿Tienes duellito, Emilio? Vete tantito para allá, a ver ¡No me lo peguen tan cerca! No, 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 eso no ¿Por qué le estás susurrando así? ¿Por qué le estás susurrando? Pero bueno, entonces, ¿qué me iban a preguntar? ¿Qué me iban a preguntar? Sí, ¿qué mierda le viste a este huevo, ma? Es que me hace reír O sea, yo solo voy a decir es que me hace reír Está todo pendejito Yo y la perra mala que saqué por ser autista Es básicamente el resumen de esta relación Según Wikipedia, son relatos de terror Recogidos o compartidos a través de internet Ya sean foros, blogs, YouTube O la misma Wikipedia Hay creepypastas en la Wikipedia Quiero aclarar que puse comillas En las comillas de la palabra miedo Porque, vea, hay una cosa que voy a decir De primero, de antemano Dale a la siguiente mientras estoy hablando Es de que yo No sé si decir orgullosamente O no sé qué onda Pero yo vine a hacer las primeras creepypastas Dale, por favor El gold Creepypastas bastante clásicas El suicidio de Calamardo ¿Calamardo hizo qué? Yo siempre he tenido la teoría De que a Calamardo no se olvidó Lo mataron los federales Porque nadie se... El desmitiraría con cuatro tiros en la espalda ¿Ustedes cuál dirían que... De las creepypastas clásicas ¿Cuáles son sus favoritas? O mínimo una que ustedes conozcan Con mucho cariño La de Godzilla NES Esa es larga como un hijo de puta Pero me encanta Esa es buenísima Esa es buenísima Debo ser honesto Yo nunca... A mí nunca me ha gustado Godzilla De hecho Yo una cosa Tanto me gustaron las creepypastas Que hubo un tiempo Que pues en mi canal Yo hago creepypastas de vez en cuando En Halloween Cuento tres historias de terror Y he encontrado creepypastas de Pokémon Pues porque me han gustado De hecho Esto es un Lost Media Una vez participé en un concurso De... ¿Cómo se llama? De creepypastas Se hizo una creepypasta de Kurt Cobain ¿Qué carajo? Una guitarra maldita Que él se consigue Y que cualquier persona Que toque con esa guitarra Se muere Excepto el dueño O sea Esa es una muy buena A mí la que me da mucho miedo Es la de Creepy Loud Lincoln Se va a México Sonic.exe sería muy bueno Si tuviera una chichis El problema de Sonic.exe Es de que mucha gente Se lo tomó demasiado Literal El hecho de que es un demonio Ey, ey, ey En mi canal En mi canal Hay varios videos que lo explican Visiten los videos antiguos De Lemmy Hemos hablado de creepypastas buenas O de buenos recuerdos Pero hoy Estamos aquí presente El top 5 de creepypastas Más WTF Que han visto ¿Qué significa WTF? Significa No, no, no No podemos decirlo No, no podemos decirlo No podemos decirlo Por favor No digas ¿Cómo que no? Yo lo dije Ya dijo suicidio hace rato No, yo Mira, yo solo voy a decir ¿Qué pasó con WTF? Fuck show No puede ser Soy el único güey Que lo recuerda Hace poco El compu Está haciendo Directos de NPC En TikTok Oh por Dios Oh Dios No Este es Mario Soy ese Este es un ejemplo De una creepypasta Que la verdad Yo no conocí Yo solamente le saqué Una captura Dije Está chida La tengo con fondo de pantalla No es joda Yo no podría tener Eso de fondo de pantalla Como que lo cierro Lo último que veo Antes de apagar Mi compu es a Mario Viéndome decepcionado Te voy a ser honesto Lo hice para Para hacer una broma A mi hermana Hermana Dame un favor Prende la computadora Y vigila que está bien Y me pegó un grito Bueno Como pueden ver Aquí hay una papa Ah, miren la papa Por favor Presta atención a la papa Es normal que la papa Me esté hablando Exacto, exacto Hey, editor Aprovecha Mientras ellos están viendo la papa Para poder spamear el canal Real Kidroll En este momento Número 5 Sonic Let's fucking go Te voy a decir una cosa Esta voy a ser sincero Es en lo personal La creepypasta de Sonic Más decepcionante Que ha existido Por un motivo sencillo Mete política Un niño de 12 años Por simplemente ver Un Sonic triste Decir Basta El vato automáticamente Se hace una mega historia De que representa a Sonic Que no acepta Que Sega No lo deje morir Con eso de que dice Que mete política Se ve tan gracioso Que Sonic esté corriendo Y de la nada Los Wokes arruinaron esto De la nada Tails ¿Por qué te hiciste trance? Esta historia es tan mala Que ustedes le hicieron mejor Con la descripción Que están diciendo Pero o sea Una pregunta O sea Fuera de gentes Hay creepypastas de Sonic Buenas No 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 Sí Digo No No Ahí pueden ver Que dice 49 minutos De gameplay Literalmente Solamente Sonic Caminando De un lado De punto A A punto B Con arriba Con letreros Que diciendo Basta Deja Ronaldo 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 ¿Tú conoces Trabagman ¿Tú conoces Trabagman? Sí Sí La conozco Por desgracia Y me llamo Ronaldo ¿No Ronaldo? Ronaldo Sí La mejor creepypasta De Sonic Solo porque está calvo El cabrón ¿Pero por qué tiene hambre Güey? O sea ¿Qué le dio? Y si solo se come Un huevito Güey A mí me funciona Que venda Sus putas máquinas Pendejas Y se compra Un kilo de jamón Con bolillos Número 4 Oh no Es el creepypasta De lo muy enamorada Inviten a Red Bromber No La razón por la que está aquí Demand WTF Es porque La mayoría de creepypastas De Pokémon Camponcias también Como pokepasta Tienen el pecado De que son Simplemente Autoinserciones O deseos Fetichistas De los creadores De las creepypastas En serio De 10 creepypastas 6 son Literalmente De este De fetiche Con el Pokémon Una lo puni Una lo puni Que se pone celoso Porque su entrenador Que recuerden Que es un chico Se enamora Y tiene novia Y el Pokémon El lo puni Mata A la novia Y ya saben el resto Para no decir la palabra Bastante funable En este momento ¿Alguna duda? Yo tengo una ¿Adelante? Gardevoir o lo puni Me la puso complicada Creepy Lao Selena Delgado El demonio Del canal 5 Esta Aquí hay un detalle Ahí dice otro nombre De usuario Pero los que seguramente Son veteranos De las creepypastas Esta es de un canal Llamado The Loud Channel Este vato La verdad Es la representación México Tú ahorita hablaste De los creepypastas No vas a negarme No me vas a negar Que existen Que las creepypastas Es solamente un pastiche De este tipo de bailas Y aparte Duran como 7 años Esas putas historias Que mejor se pongan A buscar chamba Yo me acuerdo Yo me acuerdo De que Este tipo hizo un video Así de Este de Lincoln Loud Se va a Rusia Y le dice a Vladimir Putin Que no haga la guerra Y Putin le dice No se iba a hacer la guerra Y le metes un campo De trabajo Y es como ¿De qué chingados Estás hablando? Estás a Loud House No, esta me encanta Esto me encanta Porque incluso Dice cuenta Que el protagonista Mientras veía a Loud House ¿Cómo se llama? La gótica La niña gótica De la familia Loud La invoca Esa, mira Lucy invoca Esa cara de Selena Delgado Y trata de atormentar Y trata de vengarse De ellos ¿Cómo? Ni puta idea Pero el punto es O sea, ve lo que dura Ve lo que dura la historia 41 minutos Esta es la más tranquila Que de los creepypastas Por eso, güey Ese es el detalle Esa fue la más corta Que encontré ¡Curto número 2! ¡Oh, no! Esperen, esperen, esperen Yo, 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 yo De hecho, yo tengo un video Paréntesis Sé que van a decir Puto Mexica No conoces nada Pero a cada rato Bueno, no a cada rato Pero solo leerlo De Boku no Pico Como un anime feo ¿De qué trata? Literalmente tengo Todo un video Explicando lo Mexica O sea La que mi pasta Se la voy a resumir De la más sencilla El protagonista Llamado Presiliano Perdón Estaba aburrido De ver Naruto De ver Dragon Ball De ver One Piece De ver Este Boku no Hero Bear Hunt X Hunter Decide preguntar Por Twitter Digo, por Facebook Por un grupo de Facebook De donde Una serie nueva Que puedan recomendarle Y uno con el chistecito Le recomendó A Boku no Pico Presiliano Decide buscar De Boku no Pico Y encuentra Y encuentra la serie En español latino Toda la serie Entera la encuentra En español latino Yo ni siquiera sé Si esta vaina Está doblada En inglés El punto es De que dice Esta chica La güerita La que está ahí La que están viendo Dice Esta chica será bonita Capaz Y es algo interesante Pero cuando descubre Que ese hombre Se emociona más Empieza a ver Boku no Pico Empieza a apasionarse Con la serie Pero oh sorpresa Cuando él se va a dormir Despierta con Ay no puedo creer Que voy a describir esto Despierta con la cama Bañado en sangre Saliendo de su trasero ¿Qué? Saben que es lo interesante Que el vato Solo se levanta Se asusta Se toma un baño Se limpia la sangre Y va a la escuela Así Increíblemente No dice la frase Y le baño Verda Ese güey con una úlcera Le vale mal No yo me voy No mamá Deja Y de ese Decide mejor ver El resto de la serie De un solo tirón Toda la serie Las ovas Las vio Cuando a la mañana Siguiente despierta Nuevamente Empezó a sangrar O sea La cama estaba Más manchada En sangre Y ahora si se preocupó Y alguien De un momento a otro En Facebook Le manda un mensaje Viste Boku no Pico ¿Verdad? Cada persona Que ve Boku no Pico Termina Maldito Resulta que la persona La primera persona Que vio Boku no Pico De tal forma Tan apasionada Estaba en el baño E hizo lo suyo Ahí Para luego A meter la cabeza En el baño Sin jalarle Y morir ahogado O sea Que burgo Eso me parece Eso me parece De morir Son puros putos fetiches No sé si es porque Son las 3 AM Pero creo que me disocié tanto ¿Esto qué tiene que ver Con Boku no Pico? Es exactamente lo que Aquí no Es en el esencial No Bueno El opuesto número uno Es de esta Vean el usuario Hasta la fecha Ese es su video Más visto No hace falta Que le explique Solo dejémoslo así Dejémoslo así Y ya ¿De qué se trata? No la he visto Los quiero lo suficiente Para no relatarles Todo esto Yo tuve que aguantar Por favor A ver Ok Ok No Pero pregunta fuera de bromas ¿Quién sabe De qué trata la historia? Yo sí Porque no la conozco Deberíamos hacer un video Enseñándome toda la mierda Que no conozco Ok A ver 5 minutos más tarde Se van al espacio Donde ahí lo hacen Y ya pues Se viven juntos Destruyendo planetas Y se supone que eran de terror Las creepypastas Me da más miedo El usuario Que las creepypastas Sí Pero ya sí El puesto es especial Tevenauta Punto 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 Exe Oh Hell now Esta creepypasta Es tan oscura Tan maldita Que me la acabo de inventar Mientras estaba contando Toda esta vaina Es el Dune Puto Tevenauta No le corre Así subir volumen Se le traba todo Odio las creepypastas Gracias por venir No importa Si esto suena Algo Corse Si tú estás conmigo Nada está por rigo Bala junto A mi estampa Solas Una vez más